Sí, es normal en todos los equipos, muchos cambios, con los nuevos jugadores. Son nuevos jugadores, para mí es bueno para la liga, para la competición. Creo que es normal, los nuevos jugadores pueden mejorar la competición. Madura siempre es una cosa muy, muy, muy difícil. Siempre tu empiezas en las ligas son muy fuertes. Pero tengo mucho respeto sobre Madura. Tengo una buena idea, tengo muy buenos jugadores. Pero la única cosa, en el campeonato, tenemos la posibilidad de jugar en nuestra casa. Esto es importante. Queremos la ayuda de Bogotá. Solo demandando de Bogotá su apoyo en 90 minutos. Hacer con la redshul, es posible que sea salida para la redshul. Pero lo más importante es la unión. Entre los jugadores, la equipo, con las personas en el estadio. Esto es lo más importante. Para esto, demanda de Bogotá. En los 90 minutos definen el apoyo para la equipo. Ok, mañana es muy difícil, pero con un jugador más en el estadio, con las personas, es más fácil. Ok. Ok. Ok, normal. Ketika di setiap tim itu ada banyak perubahan terus, kita tahu juga ada peraturan baru yang membuat perubahan tersebut. Dan menurut Coach Lewis perubahan akan peraturan itu bagus untuk hujan, bagus untuk kompetisi. Dan dengan datangannya pemain baru, khususnya pemain asing baru, tentu akan meningkatkan kualitas tim tersebut. Terus kalau Madura United sendiri adalah tim yang berbahaya, sangat berbahaya. Selalu start dengan kuat di awal liga. Dan Coach Lewis dia sangat respect dengan Madura United, karena mereka punya ide bermain yang jelas, mereka juga punya pemain yang bagus. Terus untuk memenangkan pertandingan besok, Si Bandung membutuhkan support dari Bogotá, membutuhkan dukungan dari Bogotá 90 menit. Jadi, hasil penerapan mungkin bisa bagus, bisa jelek. Tetapi dia minta kepada para pemain, kepada Dua Dengan Bogotá, untuk bersatu di pertandingan besok, dan memberikan supportnya sepanjang 90 menit pertandingan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!